¡Durce! Pero es caraña ¿Por qué se caen? ¿Se llamará llamar? ¡Mely! Muy bien ¡Mely! Espérate hija, tranquilo al viento ¡Ay! Espérate ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dile hola! ¡A el niño! ¡Mely! ¡Dile hola a la gente! ¡Mely! No le gusta la cámara No me vea que le vamos a hacer las fotos ¡Feliza! ¡Tengo abajo! ¡Uh! ¡A mí no me sale! ¡Con María! ¡Conte! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Ya! ¡No, tiempo! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está!